No proceda a admitir la presente acusación que se ha formulado en contra de los acusados ya que está llena de requisitos de ley establecidos en el artículo 77 del Código Procesal Penal que se le impongan a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva de vista que se han cumplido también los requisitos y exigencias legales del artículo 173 del mismo cuerpo de ley en cuanto a que es un hecho punible grave el cual se le está imputando a cada uno de los acusados que merece pena privativa de libertad se están aportando también elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad y la participación de cada uno de los acusados en el hecho punible así también por la magnitud del daño causado del gran perjuicio patrimonial a la víctima los acusados pudieran no someterse al proceso penal 1085 ORN 122 PN simplemente señora Jorge estoy haciendo la solicitud que bajo el número judicial que le he señalado se mande se mande también verdad a que enfrenten el proceso bajo esa otra causa penal que se encuentra en este momento paralizado no entiendo el seguimiento es totalmente impertinente sobre todo cuando estás acusando en ningún momento el tema del crimen desorganizado y el tema de la situación que se van a emitir ya lo voy a explicar también como cabría en el caso del crimen ocupa pues no se habla de digamos el verbo rector de la conducta de la situación paralel que no está plasmado en la acusación pero me preocupa más el tema de la oscuridad de la acusación por lo siguiente se supone que según estos hechos se desarticula desde el día viernes 29 de enero a 8 de la noche el señor Tocorro llega a hacer la supervisión al patio número 24 hay a 8 de la noche y dice que él encontró encontró a los aputados escucharon el nombre de los aputados y dice que fueron sorprendidos por esta persona en el costado de este del parque se ha atacado 22 sacos de café o sea usted guarda sorprendimiento como y lo está encontrando en este momento atacando 22 sacos pero dice el párrafo siguiente en este momento una femenina se está tratando a la droga que está sin un lado al hecho en esos recibos de ocupación y en ninguno de esos recibos se mencionan ni siquiera quien se los ocupa en el índice de delitos asamizados que existe en este país no está en los coagabados para ocuparnos a mis representados la única imputación que hace es que venía conduciendo una camioneta lo peor es que busqué aquí en las piezas de convicción reconocimientos de los aputados y no encuentro ni un solo reconocimiento no hay reconocimiento de los aputados como es que identificaron que Eri González venía manejando si nadie lo conoce nadie lo identifica además de eso no está en todo este cuadro bufático que he venido leyendo disminuciosamente esa delincuencia o ese apoderamiento que diga específicamente fulano de tal se apoderó de tantos chitales de café no lo establece no dice cuáles son la participación de cada uno de ellos no está individualizada tampoco eso deja de limitarte algunas cosas por ejemplo en el caso que dice otros acusados quienes son esos otros acusados no podemos a como la entrega de los chitales de café a los otros acusados para que ellos lo trasladaran ¿dónde? a donde lo trasladaban luego vemos que dice que José Lionel y Alexandre no, no, no Tendi se encargaba de consultar a los guardas a José Lionel y a Alexandre ¿a dónde lo contactaban? ¿se reunían en algún bar? ¿se reunían en algún cafetín? ¿se reunían en una discoteca? ¿dónde? no, no, no para que a él le distara en aquel momento entre la noche podía sustraer que estaba en el café supongo que si él también trabajaba él Juan Carlos Chavarría Denis Alberto González Flores Juan José Espino López y José Lionel Valles Molina todos por el delito de hurto agravado asociación ilícita para delinquir en perjuicio de exista exportadora comercial internacional exportadora SA conocida por su sigla CISA Sociedad Anónima ya que la misma llena los requisitos del artículo 77 su numeral quinto es claro en cuanto al ministerio público ha expresado con claridez la idea principal del hecho sucedido es precisa hace una imputación que le hace hoy a los imputados existe una atribulidad del mismo existen sujetos activos pasivos en la presente causa específica existe ver al café señalado es circunstanciada en cuanto al tiempo el modo lugar cómo y dónde se da el hecho por lo tanto queda admitida la acusación presentada por el ministerio público y en cuanto a medidas cautelares señaladas en esta judicial en base al artículo 167 numeral 1 se le va a aplicar a los procesados el inciso K como es la prisión preventiva en concordancia del artículo 173 y 174 del código procesal penal se va a seguir valorando el proceso penal revisándolo para el día 12 de febrero del corriente año la prisión 3 9 7 7 7 8 10 11 11 10 11 11 12 12 13 Gracias.